Mésero traiga champán que quiero complacer las babies de atrás Ya me vieron al bailar con el paso que cargo logre apantallar La morra es de calidad con una cinturita le gusta perrear La niña me besa y besa fresa sabor fresa quiere bellaquear Como la ve mi cámara si nos vamos pa' la alberca Que se quite la ropa cara afirmale carnal logramos coronar Me gusta andar con la plebada puras fresitas sopera Que se quite la ropa cara aquí no le bajamos siempre ve limpiando Como que va amaneciendo bendito veneno me tiene sin sueño Un aguachil en el puerto el muchacho alegre me abre cuando quiero Ya me confesa el rosario mi hijo tu eres grande camina sin miedo No se me pongan oleados porque no la pienso ni me siembla el dedo Como la ve mi cámara si nos vamos pa' la alberca Que se quite la ropa cara afirmale carnal logramos coronar Me gusta andar con la plebada puras fresitas sopera Que se quite la ropa cara aquí no le bajamos siempre ve limpiando Que se quite la ropa cara afirmale carnal logramos coronar logramos coronar logramos MENCERO TRAIGA CHAMPAÑE QUE QUIERO COMPLACER LAS BABYS DE ATRÁS YA ME VIERON AL BAILAR CON EL PASO QUE CARGO LOGRE APANTALLAR LAS MORRAS DE CÁLIDA CON UNA CITURITA LE GUSTA PERREAR LA NIÑA ME BESA Y BESA FRESA SABOR FRESA QUIERE VEYAQUEAR Como la ve mi cámara si nos vamos pa' la alberca Que se quite la ropa cara afirmale carnal logramos coronar Me gusta andar con la plebada puras fresitas sopera Que se quite la ropa cara aquí no le bajamos siempre ve limpiando Como que va amaneciendo bendito veneno me tiene sin sueño O NABA CHIL EN EL PUERTO EL MUCHACHO ALEGRE ME ABREN CUANDO QUIERO Y YA ME CONFESA EL ROSARIO MIJOR TURE GRANDE CAMINA SIN MIEDO NO SE ME PONGAN OLIADOS PORQUE NO LA PIENSO AñÍ ME SIEMBLA EL DEDO Como la ve mi cámara si nos vamos pa' la alberca Que se quite la ropa cara afirmale carnal logramos coronar Me gusta andar con la plebada puras fresitas sopera Que se quite la ropa cara aquí no le bajamos siempre ve limpiando A huevo viejo Fui 3 seguire Riding baby's at home ¡Ja, ja! 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 Ja, ja! ¡Ja, 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 ja! Ja, ja! ¡Ja, 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 ja! ¿Cómo que va amaneciendo? Bendito veneno me tiene sin sueño Una huachila en el puerto El muchacho alegre me abre cuando quiero Ya me confesa el rosario Mi hijo tú eres grande camina sin miedo No se me pongan ondeados Porque no la pienso ni me siembla el dedo ¿Cómo la ve mi cámara? Si nos vamos pa' la alberca Que se quite la ropa cara Afírmale carnal Logramos coronar Me gusta hablar con la plebada Puras fresitas sopera ¡Suscríbete al canal! 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 Cabe mi cámara, si nos vamos pa' la alberca, que se quite la ropa cara, afirmale carnal, logramos coronar, me gusta hablar con la plebara, puras fresitas soperadas, que se quite la ropa cara, aquí no le bajamos, siempre ve limpiando. Como que va amaneciendo, bendito veneno, me tiene sin sueño, una bachil en el puerto, el muchacho alegre, me abre cuando quiero, y ya me confesa el rosario, mi hijo, tú eres grande, camina sin miedo, no se me pongan oleados, porque no la pienso, ni me siembla el dedo. Cabe mi cámara, si nos vamos pa' la alberca, que se quite la ropa cara, afirmale carnal, logramos coronar, me gusta hablar con la plebara, puras fresitas soperadas, que se quite la ropa cara, aquí no le bajamos, siempre ve limpiando. Cabe mi cámara, que se quite la ropa cara, aquí no le bajamos, siempre ve limpiando. Cabe mi cámara, que se quite la ropa cara, aquí no le bajamos, siempre ve limpiando. Cabe mi cámara, que se quite la ropa cara, aquí no le bajamos, siempre ve limpiando. Cabe mi cámara, que se quite la ropa cara, aquí no le bajamos, siempre ve limpiando. Cabe mi cámara, que se quite la ropa cara, aquí no le bajamos, siempre ve limpiando. ¡Suscríbete! 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 Siendo bendito veneno, me tiene sin sueño Un aguachil en el puerto, el muchacho alegre me abre cuando quiero Ya me confesa el rosario, mi hijo tú eres grande, camina sin miedo No se me pongan oleados porque no la pienso, ni me siembla el dedo ¿Cómo la ve mi cámara si nos vamos pa' la alberca? Que se quite la ropa cara, afirmale carnal, logramos coronar Me gusta hablar con la plebada, puras fresitas sopera Que se quite la ropa cara, aquí no le bajamos, siempre ve limpiando Que se quite la ropa cara, afirmale carnal, logramos coronar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Volcano girl, you make my heart erupt Burn, 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 hearts up in the fire Learn, learn, learn that every girl's a liar Turn, turn, turn all humans to vampires Earn, 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 immortality just fires Tell me why, you don't feel the same You change on me, I'm tired of your games Monopoly, her heart is my estate I'm tired, her thoughts are in my space In my space, baby get away Won't touch a female, I can't catch a case Little one at home every day to go and face They say life's a race, see the bag and I chase Dreaming of you, but I want your reality Another witch doctor, incantations haunting me My life's a idol, baby come and honor me My friends, my children, follow me, I'm fathering Everything is changing now Heart drops when I see her face down I see no movement, hear no sound Red on her dress, she spoiled her gown Tell me why, you don't feel the same You change on me, I'm tired of your games Monopoly, her heart is my estate Won't fall for me, her thoughts are in my space Change on me I'm sorry I'm sorry I'm sorry La niña me besa y besa, fresa sabor fresa Quiere bellaquear Como lave mi cámara Si nos vamos pa' la albercada Que se quite la ropa cara Afírmale carnal, logramos coronar Me gusta enlar con la plebada Pura fresita sopera Que se quite la ropa cara Aquí no le bajamos Siempre ve limpiando Otro fe Como siempre viejo Fuerza Régida Como que va amaneciendo Bendito veneno Me tiene sin sueño Una guachile en el puerto El muchacho alegre Me abre cuando quiero Y ya me confesa el rosario Mi hijo tú eres grande Camina sin miedo No se me pongan oleados Porque no la pienso Ni me siembla el dedo Como lave mi cámara